El Ministerio Público de Higüey informó este jueves que solicitará un año de prisión preventiva como medida de coerción contra el profesor John Kellys Martínez, involucrado en la muerte del adolescente Esmeralda Riches. La audiencia para imponer la medida se realizará el viernes a las 9 de la mañana en el tribunal de esta ciudad y es debido mencionar que el profesor John Kellys Martínez se entregó a las autoridades el pasado martes acompañado de su abogado ya que tenía en su contra la orden de arresto número 00682-2023 por ser el principal sospechoso de la muerte de la adolescente de 16 años cuyo cadáver fue encontrado el pasado lunes en el baño de su residencia en la comunidad vista alegre del distrito municipal la otra banda del municipio en Higüey. ¿Y usted qué piensa? ¿Cree usted que el Ministerio Público logrará obtener un año de prisión preventiva para el profesor y así poder investigar bien el caso? ¿O crees que es demasiado tiempo para algo que está prácticamente a la vista de todos? Cualquiera que sea su opinión déjamelas en los comentarios. La fiscal titular de la Alta Gracia Mercedes Santana detalló que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF se encuentra realizando la autopsia para determinar las causas de la muerte, mientras que el Ministerio Público informó que el profesor John Kellys Martínez es investigado por la muerte de la menor ya que las investigaciones indican que en horas de la noche del pasado 12 de febrero la adolescente salió desde su hogar donde reside con sus padres en vista alegre en compañía del maestro así como de un primo de este siendo adulto y otras tres alumnas menores de edad. Refiere que al retornar a su hogar alrededor de las 12 de la noche la joven llegó pálida y sangrando y al día siguiente tras su madre tocar la puerta de la habitación para que ésta fuera a la escuela se percataron de que la adolescente había fallecido. Esta es toda la información que tenemos por el momento pero más adelante los mantendremos al tanto con las últimas informaciones de actualidad mientras les invito a que se suscriban a nuestro canal no olviden dejarnos un me gusta y activar la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en recibir nuestro contenido a la hora en que lo publiquemos. Hasta la próxima.